Pues fue una competencia bastante emocionante, fue una competencia bastante guerreada, a lo último me pegué porque vi que la de Brasil me estaba apretando y yo dije no, esa medalla es mía, yo voy por mi medalla y sí, y fue una carrera bastante chévere, me sentí muy bien a la hora de la carrera y pues no sé, pues en realidad a veces es un poco difícil porque te estén diciendo, oh, tú eres la favorita, esperamos tu medalla, tú eres mi medalla fija en atletismo, eso a veces como que te traiciona y te olvidas de la diversión de la competencia y te lo tomas como más personal, como que tengo que ganar, tengo, 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 pero traté de que eso no me jugara en falso y traté de relajarme y tomar mi carrera normal, como si fuera una carrera común y corriente y dejarme llevar y tratar de hacer las cosas de lo mejor que se puede. Pues en realidad esas cosas nos ayudan muchísimo la psicóloga, tanto la psicóloga de Indervalle, que en realidad tenemos un proceso bastante largo y también cuando ya se trata más de selección Colombia, me trata la psicóloga de Coldeportes, que también en realidad tenemos un proceso bastante largo y pues ellas han ayudado a mejorar todo eso, saberlo manejar, cómo, qué cosas hacer a la hora de competencias tan importantes, cómo manejar esos nervios y tratar de estar lo más tranquilo posible. ¿Bajaste el tiempo, Lévi? Sí, el tiempo no vi muy bien cuánto hice, pero en realidad esperaba más la vedalla. Quería dejar la historia para que en tiempos viejos me recuerden y no, y estoy muy feliz y más que feliz estoy orgullosamente contenta de dejar mi país, que es Colombia. Pues le dedico este triunfo a Dios, pues sin él no lo hubiera logrado, y a mi familia, que yo sé que de lejos me están apoyando, y deben estar muy contentos, y a mi entrenadora que día a día estuvo conmigo en cada entreno apoyándome, y hacer las cosas lo mejor posible. Y también le quiero dedicar también a mi segunda familia, que es mi club de atletismo, que se llama Caribbean Athletic Club, y en realidad les digo muchas gracias porque en realidad hicieron cosas muy bonitas para mí, como videos, bonitos mensajes, que en realidad los llenan de alegría y emoción a uno. No, imagínense si cuando terminé estaba contenta, ahorita escucharon mi competencia tan importante que fue esta, pues en realidad estoy muy contenta. Sí, que luchen por sus sueños, y cuando vean que no pueden más, o que no se ven por vencidos, porque en realidad este camino es muy duro, muy difícil, que a veces uno piensa como que, ay no, para qué me metí a esto, o esas cosas, pero no, hay que seguir adelante si te gusta lo que haces. La medalla, que en realidad los bonitos recuerdos, y la medalla que fue lo más importante para mí. En nombre de los colombianos, muchas gracias, estaba haciendo mucha gente fuerza por ti. Sí, sí, bastante, se notaba el apoyo, y estaba muy contenta por todo eso.